Los amantes de Call of Duty seguramente están de fiesta, pues hace algunos días se confirmó la llegada de una entrega completamente nueva y que estará ambientada en plena guerra fría. Se trata de Call of Duty Black Ops Cold War. Será el 13 de noviembre cuando este título se estrena a nivel mundial y promete tener todo lo que nos ha cautivado en las entregas anteriores, sumado a nuevas armas, vehículos y movimientos que nos harán sentir como nunca antes dentro de la batalla.